Se está viendo y en algún momento ha ido a estos establecimientos, por favor díganos qué es lo que sucede al interior, porque cada vez que hablamos de un problema en un bar de la ciudad de Saltillo, ¿qué cree? Pues es el Sayulita, y resulta que el día de hoy, por la tarde, las autoridades acudieron precisamente al establecimiento a poner sellos de clausura mientras las cosas se esclarecen. En tanto que se acredita el motivo de la riña campal suscitada al interior de un bar al norte de Saltillo, autoridades municipales procedieron a la suspensión de actividades del centro nocturno. Fue pasadas las 15 horas cuando elementos de la policía estatal arribaron al lugar, acompañados de trabajadores de protección civil y de la dirección de alcoholes de Saltillo, que procedieron con la instalación de sellos en las puertas del local ubicado sobre Boulevard Moctezuma. El motivo de esta actuación derivó porque el establecimiento en mención infringió diversas disposiciones en materia de alcoholes y protección civil. Carlos Estrada Flores, secretario del ayuntamiento, dijo que en la administración municipal se actúa con firmeza para que nadie esté por encima de la ley. Informó que las autoridades municipales continuarán con operativos para garantizar que todos los establecimientos cumplan con la normativa vigente a fin de brindar seguridad. Fue durante la madrugada del domingo cuando presuntamente la pelea entre empleados y clientes se suscitó de acuerdo con los empresarios por defender a una chica transexual que era acosada. Con imágenes de Armando Aguirre, para Telezócalo, Teresa Quirós.